Le dicen el asesino de parásitos porque los extermina en cuestión de días. Mi prima sufría de parásitos intestinales, pero desde que empezó a usar esta receta, los está expulsando y se siente muy feliz. Si usas este remedio casero, acabarás con tus parásitos en cuestión de días. Ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta, también suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Y así siempre estés informado y no te pierdas ningún video, en los cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabellos, dientes, uñas y mucho más. Si eres nuevo en el canal dime cuál es tu nombre y desde qué país nos ves. Y si ya formas de esta hermosa comunidad, déjame el emoji de una manzana en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y les daré un cordial saludo. Los parásitos en los intestinos pueden aparecer por diversos motivos, entre ellos el tener mascotas, que se conoce que los pelos de ciertos animales son los transmisores de los parásitos más comunes. Los parásitos también suelen contagiarse al tragar o inspirar por accidente huevos de parásitos intestinales, ya que los huevos microscópicos de parásitos pueden llegar a la boca a través de alimentos y bebidas contaminados. O a través de los dedos, cuando estos son ingeridos, eclosionan en los intestinos y maduran hasta convertirse en gusanos adultos luego de una semana. Los parásitos pueden ocasionar picazón, insomnio, dolor abdominal e incluso náuseas, por lo cual es muy necesario acabar con todos ellos. Si tú o alguno de tus hijos o hermanos sufre de parásitos intestinales, déjame decirte que llegaste al lugar correcto, pues a continuación te explicaré cómo preparar un remedio casero para acabar con los parásitos. Té de ruda con semillas de papaya para acabar con los parásitos en pocos días. Este es un excelente tratamiento casero para acabar con los gusanos, ya que la ruda es un potente antielmíntico. Ingredientes. 1.5 cucharada de semillas de papaya 1 cucharada de hojas secas de ruda 1 taza de agua Modo de preparación Solo basta con que coloques las hojas secas de ruda y las semillas de papaya en una olla con una taza de agua y lo pongas a hervir. Cuando llegue a punto de ebullición, apaga el fuego y deja que repose por 5 minutos. A continuación procede a colar y cuando el líquido se encuentre tibio, podrás beberlo. Toma esta bebida por las mañanas en ayunas y en 7 días acabarás con todos los parásitos de tus intestinos. Bien amigo y amiga, si llegaste hasta el final, dime que te pareció toda esta información y déjame el emoji de una papaya en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final de este video. A continuación te recomiendo estos dos videos que estoy segura que te servirán muchísimo. Espero verte en un próximo video. Cuídate. Chau chau.